La Ministra de Género de Buenos Aires La Ministra de Género de Buenos Aires Planteó que va a cerrar ministerios claves Como educación, salud, obras, trabajo El Ministerio de las Mujeres Que es más nuevo como en ese rango ministerial Pero claramente el planteo es Arrasar con políticas fundamentales Para construir una sociedad Que incluya, que proteja Me parece que Que no va a poder Entiendo que Tenemos que leer Con profundidad Que escuchar claramente El mensaje Que le está dando a la política A los partidos más tradicionales Que aparezca con Tanta, bueno, con el candidato Más votado en las elecciones Para elegir candidatos En las primarias Me parece que hay una señal Fuerte a la política Al enojo con la política tradicional Y a buscar Respuestas que no está dando Y que También lo han dicho Muchos estudios que se han hecho Que no es que necesariamente Se haya acuerdo Se comulgue con las ideas Que además son impracticables Venir ahí, ¿no? Boucher educativos Cerrar el Banco Central Dolarizar Él puede cerrar ministerios Porque es una decisión Que las hace con un decreto Pero es impracticable En la práctica Esas decisiones Así que ahí me parece Que hay todo un terreno De este tiempo hasta octubre Necesario de diálogo Con nuestra sociedad Y particularmente El movimiento feminista El activismo De las mujeres Del sindicalismo De los partidos De las organizaciones sociales Para dialogar Con nuestra sociedad De lo que está en juego Y que tenemos que Bueno, que por supuesto Reconocer que falta Que hay necesidades Que hay cosas Que tienen que cambiar Pero el camino Es con más derechos, ¿no? Con más Estado Con un Estado Que resuelva Los temas Tan preocupantes En la sociedad Y no al revés No prendiendo fuego Dinamitando con motosierro Claro Por eso es muy interesante La reacción Que en ese sentido Tiene el gobernador Kicillof ¿No? De enfrentar estos desafíos De cara a la sociedad Ustedes el jueves Van a estar presentando El tercer congreso Estado presente Hoy que el Estado Está tan cuestionado En su presencia ¿No? Violencia política Y de género Desafíos de la democracia Esto va a ser El próximo jueves En la localidad De Berillo Si no me equivoco ¿No es cierto, Estela? Sí, sí Allí lo vamos a hacer En la Universidad Tecnológica Nacional Que nos han puesto Toda la serie A disposición La verdad que Muy agradecidas Porque además Es un lugar Bueno, y es en la Universidad Pública Otro lugar que queremos Tanto también Y es exactamente El tercer congreso Mira, desde que Llegamos al gobierno De la provincia No hicimos un solo año Por la pandemia El 2020 Pero 21, 22 Y ahora el 23 Hacemos Nos parece muy importante Tomarnos este tiempo Porque es un tiempo Que nos ayuda A reflexionar Sobre la práctica Política En violencia De género Y además Vienen de todos Los municipios De la provincia Y hay una fuerte Articulación Con municipios Que traen Sus experiencias De intervención En los territorios Referentes Universitarios Es más Medio Nuestro congreso Es como un poco Faro Respecto a los debates Porque también Vienen de otras provincias A traer sus experiencias Nos parecía Que a 40 años De democracia Como estamos Transitando este año Y con el crecimiento De la violencia Política Mira justamente Al día siguiente Del congreso Se cumple un año Del intento De asesinato De nuestra vicepresidenta No Un intento De asesinato Que sigue impune Porque la verdad Que las personas Detenidas Solo aparecen Como autores Materiales Lo que es peor Es que se han Autoralizado Como si nada Hubiese pasado Exactamente Y si esos niveles Bueno, Milagro Salda sigue presa Más de 7 años ¿No? Y toda la represión El proceso represivo De Jujuy Hacia trabajadores Hacia la comunidad Que quiere defender Su soberanía Sus recursos Su identidad originaria Digo, bueno Eso que nos preocupa Y decíamos Nos parecía Que era importante Que haya Mesas centrales En torno al debate De la violencia política Pero va a haber 12 mesas temáticas Donde se va Abordar Todos los temas De dispositivos De la atención De la violencia El formulario único La matriz De riesgo La articulación Interpoderes Los programas De prevención El trabajo Con los varones Bueno, nosotros En estos casi 4 años De gestión Hemos Acrescentado Impulsado Mucha política Pública Redefinimos El sistema Integral De abordaje De las violencias Hoy tenemos 20 programas En este sistema Se han Más que quintuplicado Los recursos Que invierte La provincia Pero también Que invierte La nación Y los municipios Y es Una problemática De enormes Dimensiones Por lo tanto Hay mucho Mucho más Por hacer Mucho más Por alojar Hoy la demanda En violencia De género Tiene espacios De escucho Por eso algunos Dicen En el año En el año 24 Posiblemente Ya tenemos A todos Los organismos Que atienden Violencia Cargando Todo En un único Rejeto Por primera Vez Vamos a poder Tener Una dimensión Más certera De qué cantidad De violencia De género Hay Porque contamos Los femicidios Pero no El problema Más general Que es enorme Así que la verdad Que bueno Con el entusiasmo De un espacio Que nos ayuda Mucho A reflexionar Sobre nuestra Práctica Como son los congresos Sin dudas Y uno lo que advierte Es que el colectivo En general Está reaccionando Ya para septiembre Hay algunas convocatorias Importantes Ahora la pregunta Que me hago Estela Díaz Ministra de Género De la provincia De Buenos Aires ¿Por qué estos discursos De odio ¿Por qué estos discursos Antipolíticas De género Tienen tanto predicamento Hoy por hoy En nuestra sociedad? Mira Yo lo que creo Es que No sé cuánto Es de fondo Su efectividad O la adhesión Con las mayorías A mí me parece Que hay como una minoría Muy intensa Que lo amplifica Porque tiene Una fuerte llegada A las redes Y mucho espacio En los medios Hegemónicos De comunicación Ahora ¿Cuánto eso Ha llegado a permear Al conjunto social? Habrá que verlo Bueno Obviamente Van ¿No? Van 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 Horabando Y capaz Que en un proceso Más largo Uno puede encontrar Que sí Yo me encuentro Te diría Que nosotros En los 135 municipios De la provincia Gobierne nuestro frente O gobierne la oposición Nuestras políticas Son muy bien recibidas Se implementan Han ido creciendo En los lugares En 100 municipios Se han rejerarquizado Creado áreas de género El programa Comunidades sin violencia Que aporta recursos económicos Para equipos interdisciplinarios Está en 110 municipios Más de 600 profesionales Se han incorporado Salud ha hecho otro tanto Con equipos que atienden violencia En hospitales Como 300 profesionales Para eso Y hay recepción Las pibas y los pibes La semana de la educación sexual integral Hacen enorme cantidad de actividades Para el 3 de junio Tienen iniciativas En cada localidad Hasta en los pueblos más chiquitos Pero también pasa esto La perspectiva feminista La perspectiva de la igualdad de género De la no discriminación Ha llegado a todo el entramado social Ya no es un fenómeno solo de las grandes ciudades Es un fenómeno que se instala En el debate de la vida cotidiana De la mesa de los domingos De cómo charlamos De cómo ¿A qué le pedís que haga al hijo varón Y que no a la hija mujer? ¿Y por qué esperás que él sea ingeniero y yo no? Si quiero serlo Digamos ¿Desde qué profesión tengo? ¿Desde qué juego? Y esa transformación Es una transformación Que está muy instalada En todo el conjunto de nuestra sociedad La derecha la ataca Porque sabe además Que el mensaje del feminismo El mensaje de la igualdad de género Es un mensaje de unidad Es un mensaje de encuentro Es un mensaje de igualdad Y que además tiene fuerza política Para resistir A quienes quieren atacar estas políticas Entonces por eso creo que lo atacan Y es algo que bueno Está pasando hasta la global ¿No? Como no tienen ninguna utopía de felicidad Para prometernos En realidad nos prometen odio Resentimiento Lo hemos visto ¿No? Lo hemos visto en Europa Con el ascenso de las ultraderechas Lo vimos con Bolsonaro en Brasil Con Trump en Estados Unidos Bueno, mi ley es una parte De esos fenómenos Y el carácter que va tomando Juntos con el cambio Y lo más que O Patricio Burri Dicen que tienen mucha afinidad Con esos posicionamientos Ni hablar Así que me parece Que es un fenómeno Que no hay que subestimar Pero que nosotras Nosotras todavía Tenemos mucha potencia Mucha fuerza De los que creemos Otra cosa ¿No? Si creemos que la solidaridad Son de los mejores valores Que tenemos como sociedad Frente al salve de ese tiempo De edad Así es Aunque no estén de moda Pero las convicciones Como decía Néstor No se dejan Ni en la puerta de la Casa Rosada Ni en la puerta del Ministerio Estela Díaz Muchísimas gracias Por estos minutos Que nos has brindado Bueno Un fuerte abrazo para ustedes Gracias